Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el lector de comando de Linux. Vosotros lo tenéis en aplicaciones, herramientas del sistema, al final pone terminal. ¿Vale? Os metéis. Y ahora yo voy a escribir todos los comandos seguidos para que no tengáis que pensar ni copiarlo. ¿Vale? Voy a ir haciéndolo, le voy a poner un documento y luego lo voy a poner ahí para que lo vayáis haciendo. Para que no tengáis que estar dándole vueltas. ¿Vale? Entonces voy a escribir un comando y voy a explicar lo que hace. Yo tengo la terminal aquí emulada. Yo no tengo la terminal pero tengo Windows y dentro de una página web la emulo. Ese es la sexta es la tarea para que no le dé tiempo lo que hace en su casa. ¿Vale? Entonces voy a ir poniendo los comandos aquí. mkdir animales 70. No lo hagáis ahora, os miráis. Y os pongo aquí mkdir animales 70. Y esto os lo voy a poner ahí para que sepáis lo que tenéis que hacer. Pero lo tenéis que hacer en este orden. Con eso os creéis una carpeta que se llama animales 70. Si quiero ver las carpetas que hay pongo ls. Que lista los archivos que hay. Ls. Ahora, quiero entrar en la carpeta animales 70. Tengo que poner cd que significa change directory animales 70. Le doy a intro y entro. Y yo lo pongo aquí y lo dejo en la pizarra para que lo hagáis ahora. Le doy a intro. Ya estoy en la carpeta animales 70. ¿Qué hay en la carpeta animales 70? Nada. Voy a crear dos carpetas. mkdir mamífero mkdir aves. ¿Qué significa mkdir? Made directory. He puesto mamífero mkdir aves. Muy bien. Ahora, voy a entrar en la carpeta mamíferos. cd mamíferos. Enter. ¿Veis abajo cómo sale? La carpeta en la que estoy. Esta es la carpeta mamíferos. Y ahora voy a crear un documento. cat espacio signo de mayor espacio lince.txt Esto es lo más raro que vais a hacer. Como no hay ventana, tú no puedes darle a Word y conectar a escribir. Todo lo que hagas lo tienes que hacer ahí. Entonces, cuando yo hago eso, lo voy a escribir aquí. cat lince.txt Cuando yo le doy a intro, ahora está editando. Ahora ya no me sale el prompt. Ese es el mamífero, no me sale. Y ahora escribo. El lince es un animal precioso. Hay que cuidarlo y salvaguardarlo de los cazadores. Por poner algo. Y ahora para guardarlo, escribe algo sobre el lince. Y ahora tienes que pulsar dos veces. Entonces, ctrl d, ctrl más d. Yo lo que hago es pulso la tecla ctrl y le doy a d dos veces. Se guarda. Y ya estoy. ¿Está el archivo ahí? Sí. ¿Vale? Y ya estoy. Me mandáis una captura de esto. No quiero más. No os pido más. Esto se ve muy chico, ¿no? No. Carlos, claro. Tú estás al lado. Entonces esto lo pongo un poquito más grande. ¿Se ve o no? Yo quiero una captura del final. Hola.